Muy buenas habitantes de este universo bloque, sean bienvenidos a una nueva emisión de Radio CTM, Radio Cuida Tu Mundo, en colaboración con el colectivo La Ciudad No Se Mancha. Antes de comenzar recordarles que este es un espacio autogestionado, que tiene como objetivo comunicar ideas en torno al cambio social. Vivimos tiempos difíciles, tiempos convulsos, que nos invitan a pensar en reformas radicales. Por ende, este espacio se transforma en una pequeña contribución a este fin. Nos pregunta, nos interpela, sobre la cuestión de la diferencia y su origen. O sea, ¿cómo nace la diferencia? ¿En qué momento la diferencia se convierte en un tema, en filosofía? Y bueno, la diferencia no solamente se recluye en el ámbito de la filosofía, sino que puede saltar de campo epistemológico en campo epistemológico. Y cómo no, la diferencia tiene que caer en nuestro territorio, tiene que plasmarse en una distribución espacial. Regresando a los apuntes de Manuel Bicet, él nos comenta que en el año 57, Martín Heidegger escribe un pequeño artículo que habla sobre la identidad y la diferencia. Es decir, que la diferencia se construye a partir de la identidad. No, es decir, uno se construye a sí mismo como negativo de otros. ¿Sí? Digamos que es como la premisa más interesante, ¿no? Más adelante, Bicet en su artículo comienza a hablar de dos diferencias, ¿no? La diferencia violenta, por así decirlo, que sería la diferencia planteada por De Luz, y la diferencia, digamos, más blanda, la diferencia en positivo, por así decirlo, planteada por... se me fue el nombre, perdón muchachos, ahora lo busco, ¿sí? La diferencia, se llama, ¿no? Planteada por Derrida. Entonces, son dos conceptos, ¿no? Que aparentemente hablan de lo mismo, pero que reconocen este sentido, ¿no? Esta doble vía de construcción de identidades. La diferencia es siempre individual. O sea, esta idea de construir colectivos, ¿no? De conformar tribus urbanas, no es más que un artilugio, es un artificio. La identidad es siempre individual. Ahora, la identidad, en cierto contexto histórico, comienza a exacerbar, ¿no? Comienza a exacerbar ciertos conflictos, ¿no? De la diferencia se derivan fenómenos, ¿no? Y estrategias tan brutales como la persecución de un grupo étnico en concreto, como guerras entre países limítrofes, entre otros ejemplos. Entonces, la diferencia no es algo que lo lancemos así por así. La diferencia tiene cierto grado de complicidad si es que los queremos conectar con los problemas que sufre el mundo actual. Ahora bien, yo me quedo pensando un poco en el contexto más cercano, ¿no? En el contexto de la pandemia, donde la diferencia, ¿no?, se hizo como más evidente, ¿no? Claro, ahora todos salimos a la calle, estamos con mascarillas y pensamos que el otro es siempre el enemigo, ¿no? Que el otro es el infectado. Pensamos que a mí no me va a pasar, ¿no? Y que les va a pasar a otros. Entonces, esta, pongámosle así, esta dialéctica de la diferencia, ¿no?, del yo y los otros, es lo que genera, pues, muchas reacciones, ¿no? A nivel político, a nivel económico y, cómo no, a nivel geográfico. Entonces, gracias a esta reflexión de la raza distinta, gracias a esta reflexión de somos hombres y somos distintos, ¿no?, que yo quiero pensar que era el mensaje que quería transmitirnos, pues, nuestro invitado, llegamos un poco a estos términos, ¿no? Si la diferencia, ¿no?, es ese concepto que genera o saca tantas chispas, en qué medida la diferencia se plasma o se traduce en espacio. En algún momento lo hemos planteado, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la zonificación, veíamos que era una estrategia muy reciente, era nueva, que no tenía tanta solera histórica, tal cual lo plantea Emil y Talen, y que no es más que un mecanismo, atentos, por favor, de diferenciación. Pero no es solamente diferenciar sin ton ni son las zonas por colorcitos, sino es diferenciar a los futuros habitantes de esta zona. Es, en cierta medida, predimensionar las cargas urbanas, la mezcla de usos y un perfil socioeconómico que dé uso o que se apropie de este espacio. Entonces, el uso de estas nuevas, entre comillas, nuevas herramientas de planificación nos llevan también al tema de la diferencia. Y bueno, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista biológico, la diferencia, pues, es mínima, ¿no? Ahora que estamos, digamos, en un periodo pos-olimpiadas, nuevamente sale el tema de la diferencia, ¿no? Que dicen, ¿no? Es que las personas que vienen de tal lugar de África corren más, ¿no? Que su densidad, o sea, es así, es asá. Es decir, incluso en cuestiones biológicas, la diferencia está presente. Y es algo, atentos, por favor, es algo con lo que tenemos que lidiar. Digamos que la diferencia sería como el error, ¿no? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a lidiar con el error, ¿no? Con caernos y levantarnos. Y la diferencia es lo mismo, ¿no? O sea, es algo que está presente y que en algunas cosas, pues, tiene un peso mucho más grande, ¿no? Ejemplos en el caso peruano, miles, ¿no? Las guerras limítrofes, con Ecuador, con Chile, con Brasil, no sé qué, la Confederación Perú-Oliviana de hace unos cuantos siglos. Entonces, podríamos intentar hilar, ¿no? Una correlación o hilar una conexión entre la diferencia, el espacio y la geografía. La noción de borde, la noción de frontera. Yo no diría, sí, arquitecto, pero es que la frontera es artificial, la frontera no existe, ¿no? Claro, es obvio, ¿no? Tomas una avioneta o tomas un dron o vas por un helicóptero y ves el límite entre país y país y te das cuenta que es un espacio único, ¿no? O sea, que cruzando la línea imaginaria a un lado o a otro, el espacio sigue siendo ese espacio continuo. Pero existen variables, ¿no? Existen intenciones políticas, económicas, culturales, que hacen indispensable, necesario o inobjetable diferenciar las cosas. Entonces, la diferenciación es la construcción de bordes, de límites y de fronteras. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo abordamos eso desde la planificación? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un plan urbano sin zonificación? ¿No diferenciamos las áreas? ¿No generamos edificaciones, perdón, parámetros edificatorios distintos para unos y para otros? Y, bueno, abriendo el paréntesis, yo quiero comentarles, muchachos, que yo me he encontrado hace un par de años en una pequeña ciudad, ¿no? Intentando sacar una licencia. Me encontré con una zonificación única para toda la ciudad. Es decir, que estés, yo que sé, al final de, yo que sé, la vía de evitamiento, que estés en el centro de la ciudad o en cualquier otro lado, tenías el mismo derecho a edificar. Y uno, como no está acostumbrado a eso, lo toma mal y dice, ah, mira, qué mal, los que han hecho el plan no saben, no sé qué, ¿no? Pero eso es simplemente inercia, ¿no? Claro, porque nos hemos acostumbrado a ver zonas. Es decir, nos hemos acostumbrado a la diferencia también en el espacio urbano. ¿Y por qué no pensar en soluciones alternativas? ¿Por qué no pensar en una zonificación única? Y ahora que lo pienso, ¿no? En retrospectiva, me pareció muy interesante, ¿no? Digamos, esta alternativa que planteaba la ciudad. No sé si lo hicieron con buena intención, si lo hicieron porque el plan estaba mal hecho, yo que sé, ¿no? Pero había una zonificación única. Es decir, había parámetros únicos para todos. Y a mí en su momento, pues, me dejó pensando, ¿no? Y a día de hoy, pues, sigo, digamos, retrocediendo en el tiempo y veo un poco ese ejemplo, ¿no? Que a lo mejor podríamos pensar en estos mecanismos de organización del espacio un poco más laxos, flexibles y sobre todo equitativos. O que guarden, como lo hemos comentado en las lecturas previas de fútbol y urbanismo, o que guarden ese sentido, ¿no? De distribución de cargas. Es decir, que estas decisiones públicas que se toman a beneficio o a favor de todos realmente benefician a todos y no necesariamente a unos cuantos. El famoso urbanismo a la carta que ustedes ya conocerán porque ha sido un proceso o parte de un ejercicio que se les ha planteado. Bueno, hemos pasado de Messi a el señor Acuña y ahora estamos hablando de dos señores, ¿no? Bueno, señor y señora. Aunque ya vamos a aprender, ¿no? Que cuando hablamos de Doren Masei el término género pues comienza a diluirse un poco. ¿Sí? Ahora mismo les voy a presentar e intentaré hacerlo de la manera más escueta posible una reseña una reseña de un libro que se llama La División Espacial del Trabajo. ¿Sí? La reseña es del año 2017 y fue hecha por Michael Dunford. El libro original es de la geógrafa británica Doren Masei que tiene el mismo título obviamente, ¿no? La División Espacial del Trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque digamos que la teoría marxista ponía énfasis en la división social del trabajo. Y básicamente, estoy simplificando mucho, nos decía que esta división social del trabajo no es una división natural, sino es una división socialmente construida. O en términos quizá más cercanos o más contemporáneos, si es que se puede hablar de marxismo contemporáneo, podríamos pensar en esta reproducción de las relaciones de producción a la cual hace referencia Henry Lefeb y David Harvey, que son autores más o menos cercanos, que de hecho David Harvey aún está vivo, ¿no? Entonces eso le lleva, digamos, a un lugar como muy interesante, ¿no? Casi casi a un panteón, ¿no? De figuras de esta línea, ¿no? O de esta tendencia conocida como la geografía crítica. Entonces, ¿qué pasa, no? La división social del trabajo reconoce, ¿no? Que las labores y la asignación de labores no es una cuestión natural. Si no es una cuestión, atentos por favor, impuesta. Claro, naces, ¿no? En una zona rural, tus padres son campesinos y la lógica diría que tú seas campesino, ¿no? Esa sería como la visión inversa, ¿no? De que el lugar que te ha dado origen pues condiciona un poco el futuro tuyo, ¿no? Entonces, esto sería como ir en contra, ¿no? Pensar que hay condiciones naturales inalienables que no se pueden cambiar. Incluso nos invitaría a pensar si realmente hay personas que desde su condición física están destinadas a hacer trabajos manuales, a trabajar la tierra, ¿no? a cargar bultos y ahí es donde aparece un poco esta distinción, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Están capacitados físicamente para hacer tal o cual cosa o simplemente son cuestiones impuestas por, atentos con la frase por favor, por una superestructura económica o en términos de Althusser por una infraestructura económica o una infraestructura incluso estatal dependiendo de qué ejemplo lo tomamos. Entonces, pensar ahora muchachos en el trabajo. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedican nuestros padres? ¿A qué se dedicaban nuestros abuelos? Entonces, si hacemos como una retrospectiva, ¿no? y queremos ser incendiarios, ¿no? y echar por tierra todo lo que conocemos como realidad o el famoso status quo, podríamos pensar en eso y por qué hay personas que estarían predestinadas a dirigir el Banco Central de Reserva, ¿no? a ser accionista de tal o cual empresa o a ser, como bien lo hemos visto en las últimas elecciones, a ser o no candidato a la presidencia de un país. Entonces, la división social del trabajo lo único que hace es revelar las diferencias, las inequidades, que no son inequidades neutrales ni mucho menos ni mucho menos espontáneas, son inequidades construidas, producidas y reproducidas a lo largo del tiempo. Ahora bien, lo que hace Doren Mase es pensar la división social del trabajo sobre la ciudad y ahí la cosa estalla, muchachos. El libro de Mase creo que es del año 96, año en el que la globalización o los procesos de globalización aún no se conocían como se conocen a día de hoy. Pero había como un cambio, imagínense, los 90 en Gran Bretaña fueron desastrosos, por ahí estaba Margaret Thatcher y su política de reajuste, su política neoliberal, los partidos laboristas y las masas, las clases trabajadoras prácticamente viviendo en la calle porque había que protestar en cada momento ante cualquier amenaza y fue curiosamente en este escenario convulso en el que Mase nos plantea una división espacial del trabajo. Entonces, ¿cuál sería el mérito si nos ponemos quisquillosos? El mérito de Mase es cambiar, cambiar el término social por el término espacial. Y uno dice ya arquitecto, pero eso yo pude haberlo hecho yo. No lo sé, muchachos. Honestamente no lo sé. Por la época, por lo que se estaba viviendo era como difícil. Y a veces una palabra, un término le da un giro distinto a lo que estamos estudiando. Entonces, Mase se pregunta, bueno, no es un libro, digamos que no es un libro tratado, que toque un solo tema y lo desarrolla, no. Es un libro dividido en apartados y en cada apartado intenta incluir un estudio de caso, lo cual está muy bien. ¿Qué se pregunta o qué descubre Doren Mase que existe división espacial, ¿no? Que deja como muchas cuestiones al aire. deja muchas incomodidades. O sea, ¿por qué las personas que se dedican a labores manuales, a trabajo en fábrica, en talleres, el proletariado, en términos muy estrictos, ¿por qué viven ciertas zonas concretas? ¿Cuál es realmente el flujo, la lógica? ¿Qué es lo que induce a estas personas a vivir en este lugar? Y viceversa, ¿no? Como siempre tenemos que ver las luces y las sombras, ¿no? ¿Por qué las personas, los burócratas, los perfiles académicos, los perfiles políticos, viven en sectores concretos de la ciudad? Curioso, ¿no? Y ahora, si a esto le sumamos y fíjense que esto necesita una revisión desde el enfoque actual. Ahora que estamos en educación y trabajo virtual, hay muchos trabajos que se adaptaron más o menos a estas nuevas condiciones. Y bueno, a modo de broma, les quiero comentar que el año pasado, mientras visitaba una obra, la obra de un familiar, la casa de un familiar, estaba el maestro de obra y no estaban, pues, sus obreros, ¿no? Y viene un señor, amigo suyo, y le dice, oye, ¿y tus chacales? Están teletrabajando, le dijo, ¿no? Y bueno, ahí se desataron las risas y dejaba mucho que pensar, ¿no? El teletrabajo, se dice que es una buena solución, ¿no? Que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, el teletrabajo es beneficioso para la ciudad, etc. Pero no todos, no todos los trabajos, no todas las labores se adaptan a estas nuevas condiciones. Entonces, esta diferencia, ¿no? Entre trabajos o trabajos intelectuales, trabajos manuales, se exacerba, ¿no? Si es que tomamos en cuenta esta famosa brecha tecnológica. Y todo esto conecta directamente con el trabajo de Mase, que nos dice, oye, el espacio nos da pistas, el espacio nos dice que aún existe esta división, injusta, esta división brutal de los trabajos. Y vamos a ver qué nos dice desde el enfoque de Dunford, ¿ok? Primero, que el trabajo, ¿no? Cualquiera sea su alcance, tiene estatus. O sea, pensemos un poquito, ¿no? Estamos en una obra, estamos edificando. Está el maestro, ¿no? Está el concretero, está el fierrero y está el chacal, ¿no? El que hace todo, ¿no? El que carga, limpia, no sé qué, jerarquías, ¿no? Estatus. Lo mismo, entramos en una oficina y está el jefe de todos, ¿no? El gerente, por ahí está su mano derecha, el subgerente y luego están, yo qué sé, ¿no? Los coordinadores y luego están los becarios, ¿no? Están los practicantes que son los que van a campo, ¿no? Salen a calle y se ganan un poco el problema, ¿no? Lo mismo, está presente el estatus. Ahora, lo que nos dice Mase es que el estatus de los trabajadores no tiene que ver con el contenido real del trabajo. No está conectado con el contenido real. Porque si nos ponemos a pensar el trabajo más pequeño, más modesto, vendría a ser igual de importante que el trabajo intelectual, ¿no? Y más de gestión. Claro, porque de nada te sirve tener a un CEO que organiza de manera interesante una gerencia si no tienes a personas que lleven a cabo lo que han pensado estos señores. Entonces, fíjense, esta especie de pirámide jerárquica en todo trabajo pareciera que tiene que ver con la labor que desempeñamos, pero Mase nos dice no. Nos dice que el estatus en los trabajadores o en la división o separación de trabajadores tienen que ver con cuestiones socioeconómicas. E incluso, como lo vemos aquí en la cita, tiene que ver con cuestiones de raza y con cuestiones de género. ¿Por qué los últimos presidentes del BCR no apellidan Huamán, Quispe, Ticona? Aunque ahora tenemos un ministro que es Ticona, ¿no? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque los ministros de economía siempre tienen apellidos extranjeros. Es raro, ¿no? Estoy poniendo el dedo sobre la llaga, pero es un poco para exacerbar estos problemas, ¿no? Para que nos demos cuenta de que realmente sí, ¿no? O sea, existe como un sesgo, ¿no? Y obviamente el tema del color, el tema de la raza, el color de piel, o pongámosle cualquier adjetivo, cualquier etiqueta, tiene que ver con esto. Entonces, Massey nos plantea, y ya para ir redondeando un poco esta idea, nos plantea, digamos, esta estructura de tres, ¿no? Nos plantea el contenido del trabajo, es decir, la labor, qué es lo que hacemos y cómo el contenido del trabajo se asocia a ciertos niveles o grados de estatus. Y todo esto trae detrás o trae consigo una organización del poder. Es decir, esta gestión y este rol del poder también se plantea en cuestiones laborales. Uno de los apartados, ¿no? Dentro de este libro nos habla de la geografía del empleo. ¿Dónde se localizan las personas? Y obviamente el contexto es distinto, ¿no? Claro, el contexto es distinto porque, imagínense, la Gran Bretaña, un país industrializado desde sus orígenes, hay grandes fábricas, grandes corporaciones, y eso hace que los trabajadores manuales tengan un peso muy grande, ¿no? Ahora, en el caso peruano, quizá, quizá, la situación sea un poquito distinta, ¿no? Pero aún así, es fácil identificar dónde vive cada quien. En algún momento yo les planteaba la famosa frase, ¿no? Dime cuánto ganas y te diré dónde vives. En términos de más seis sería dime en qué trabajas y te diré dónde vives. Les comento, muchachos, ¿sí? de la ciudad de donde vengo, que no voy a decir dónde, hay una urbanización que se llama Urbanización Ingenieros. Y aquí, en la ciudad del Cusco, hay una zona que se llama Coviduc, donde están, curiosamente, los docentes universitarios. Y tenemos una serie de ubimas. Tenemos desde el Ubima 1 hasta el Ubima 1000, magisterial, de profesores. Entonces, la diferencia que he identificado más ahí, está ahí. Y quizá en nuestro contexto, ahora que lo pienso bien, quizá en nuestro contexto sea mucho más evidente. Sea mucho más evidente. Y bueno, para comentarles que en semestres pasados unos compañeros y compañeras vuestras hicieron un trabajo en una zona, por así decirlo, en proceso de consolidación, en la zona de Alto Cusco. Y se dieron cuenta que había agrupación a nivel de manzanas y lotes según la procedencia. Es decir, había una zona donde todos eran de Sikwani. Había otra zona donde todos eran yo qué sé, ¿no? De Espinar. Entonces, incluso la cuestión de proveniencia, ¿no? migración se plantea, Se plasma sobre el espacio. ¿Cuál es la hipótesis que quiere demostrar Toren Masi? Como lo vemos en pantalla, que el capitalismo o, mejor dicho, la producción capitalista puede ser organizada también espacialmente. Es decir, estas relaciones desiguales entre el productor, el consumidor, el obrero, asalariado, se plasman en el espacio. Yo me diría, pero arquitecto, esto no es así, ¿no? Porque yo voy a la ciudad y veo una ciudad collage, como diría Colling Road, yo veo que la ciudad es diversa y es compleja, bueno. Pero hay zonas que dan servicio y hay zonas que se sirven de estos espacios. Hay lugares donde hacemos compra y hay lugares donde trabajamos. Es decir, la división está ahí, está presente. Entonces, labor nuestra es un poco escarbar, ¿no? Los límites. ¿Hasta dónde nos lleva esta reflexión de la división espacial del trabajo o de la organización del modo capitalista de producción? Yo sé que suena a trabalengua, ¿no? Pero igual, igual se entiende un poquito, ¿no? Y bueno, si es que ampliamos el enfoque, si es que hacemos un zoom out y no vemos a nivel ciudad, si no vemos a nivel territorio, a nivel región, a nivel país, pues la cosa estalla, ¿no? Se nos sale de las manos. Y bueno, quizá el ejemplo más fuerte, ¿no? Al cual podríamos estar más vinculados es el tema de la producción de ropa, ¿no? Muchachos y muchachas, hace un par de semanas se inaugura la tienda H&M aquí en la ciudad, ¿no? Colas inmensas, bueno, en la inauguración, ¿no? ¿Por qué? Porque somos tontos, ¿no? Y decimos, oye, vamos a hacer la cola, que aquí hay cosas bonitas, que no sé qué, ¿no? Que está más barato, sí, ¿no? Y bueno, compramos una prenda, le damos la vuelta, miramos la etiqueta, ¿y qué nos dice la etiqueta? Hecho en Turquía, hecho en Bangladesh, entonces fíjense, las jerarquías están, están presentes, y mucho más ahora que vivimos en un mundo globalizado en que los flujos de comercio son más intensos entre país y país, por eso es que en los últimos años comienzan a tener más cabida las iniciativas de comercio justo, de un comercio justo en todas las fases de la cadena productiva, desde quien produce el algodón hasta quien elabora la prenda y quien la distribuye, es decir, el término de responsabilidad social está presente, pero aún así las diferencias están, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo clarísimo de las condiciones infrumanas en las cuales se hacen estos artefactos o estos productos, que curiosamente tienen que ver con la condición de subdesarrollo de estos lugares o estos países. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y este es como una reactualización, ¿no? Porque el problema de la ropa y de las grandes marcadas es, digamos, que es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, en una reedición, en un prefacio, es que Doren Mase agrega el tema, el tema de la producción de ropa, ¿no? El sector de la ropa y de la moda que genera tantas inequidades a nivel geográfico. ¡Suscríbete al canal! Gracias.